LA VACA LA VACA EL FUTURO ES HOY OISTE VIEJO SE ME ESTÁ ROMPIENDO EL TACTO SOBRE MES DE PALEAN POR ESO SE LOS MES DE PALEAN A LOS OTRAS SE ME ESTÁ ROMPIENDO EL TACTO SE ME ESTÁ ROMPIENDO EL TACTO ANTE MUERDE QUE SENCILLA Ay que sencilla Ay que sencilla ANTE MUERDE QUE SENCILLA Y saben que es lo que mas me importa mas que la experiencia la honestidad si hablamos en términos cuantitativos 90% honestidad 10% experiencia como la ven aqui se hace lo que yo diga aqui tenemos to aqui tenemos to aqui se hace lo que yo diga